Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes 6 enfermedades que cura el guineo o banano de forma natural. El guineo o banano es una fruta que usualmente se consume por las mañanas y que además de contener 3 tipos de azúcares, sacarosa, fructosa y glucosa, contiene fibra. Son muchas las propiedades que se pueden conseguir al consumirlo. A continuación te damos a conocer cada uno de los beneficios de esta fruta para mejorar tu salud y calidad de vida. 1. Contra la depresión. Una investigación reciente llevada a cabo por MIM, Organización Benéfica de Salud Mental, relacionó a un grupo de personas que padecían de depresión. Tras diversos estudios, encontraron que después de consumir guineo, se sentían mucho mejor. La razón de este resultado es que esta fruta contiene triptófano, que después se convierte en serotonina, conocida por su capacidad para relajar el cuerpo, mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de felicidad. 2. Contra el estreñimiento. Al ser ricos en fibra, los plátanos, si se consumen regularmente, pueden restaurar la función normal del intestino, dejando limpio nuestro sistema digestivo para todos los nutrientes de los demás alimentos. Además, evita la hinchazón, indica el libro Mil Remedios Caseros. 3. Presión arterial. La relación entre el alto nivel de potasio y la baja cantidad de sal contenida en este fruto, la convierte en una poderosa ayuda en el tratamiento de la presión arterial. 4. La resaca. El batido de banano es el remedio perfecto para tratar la resaca. Es de muy rápido efecto, fácil de preparar, saludable y puede añadirse un poco de miel para endulitarlo o combinarlo con otras frutas, cereales o incluso verduras para conseguir una bebida nutritiva. Además, el guineo tiene un efecto calmante en el estómago y, al mezclarlo con un poco de miel, este ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre empobrecidos. 5. Anemia. Los bananos son ricos en hierro, que es esencial para la estimulación de la producción de hemoglobina en la sangre, por lo que esta fruta es una ayuda natural en los tratamientos de la anemia. 6. Contra la picadura de los mosquitos. La cáscara de guineo es una medida eficaz contra la hinchazón que se produce tras la picadura de un mosquito. Se deberá friccionar con la parte inferior de una cáscara de plátano directamente sobre la zona afectada. Aumenta potencia cerebral. En un estudio realizado en 2013 en una escuela de Twickenham, Inglaterra, se encontró que el banano ayuda significativamente a los estudiantes con su energía y concentración. Además, el potasio auxilia a los estudiantes a aprender mejor, haciéndolos más alertas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!